Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu tercera clase de razonamiento matemático. Mi nombre es Daniel Salas Chávez y a continuación vamos a trabajar un capítulo muy bonito, muy interesante, denominado ordenamiento lineal, como puedes ver aquí atrás mío. Vamos a tratar esto como hemos hecho en capítulos anteriores. Siempre, recuerda, es algo muy importante siempre, 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 siempre tener en claro el concepto. Cuando te digo concepto me refiero a darte una idea, una breve explicación de lo que vamos a tratar el día de hoy en este tema tan importante. ¿De acuerdo? Eso es el concepto. Observa por aquí. Y veremos, esto es lo que vamos a tratar hoy, veremos situaciones lógicas. Profe, como el primer tema, bueno, a decir verdad, no tanto, no tanto como el primer tema, sino situaciones lógicas me refiero a que obedecen las reglas de nuestra realidad. Van conforme a nuestra realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no puedo decir subo para abajo, eso no tiene sentido. Yo no puedo decir estoy volando sin un avión, volando sin nada más, eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bien. Son situaciones lógicas en las cuales organizaremos los datos brindados por cada ejercicio. Brindados por cada ejercicio según sus propias reglas. Bien. Siguiendo sus condiciones. Cada ejercicio tiene ciertas condiciones. Entonces, aquí es muy importante leer, tener en cuenta las condiciones en cada pregunta. Esa es la introducción. Vamos a ordenar datos, ordenamiento, organizar es colocar o bien en línea de arriba hacia abajo, llamada línea vertical, o bien en línea horizontal de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Justo, 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 vamos a comenzar a trabajar las clases. Veamos por aquí, clasificación. ¿Clasificación de qué, profesor? Clasificación de los temas o de los tipos de pregunta en ordenamiento lineal de la información. El primer tipo de ordenamiento lineal, ya te anticipé hace un ratito, se denomina ordenamiento de tipo vertical. ¿Ok? ¿Qué quiere decir orden vertical? Te dije, es de arriba hacia abajo. Este es el ordenamiento vertical. Te lo presento. ¿Bien? Cuando vamos a tratar de arriba hacia abajo. Pero es importante que recuerdes algo. Cuando te digo ordenamiento vertical, de arriba hacia abajo, siempre es con respecto a un punto, respecto a una determinada ubicación. Yo suelo colocar aquí un puntito y con base en ese puntito comenzamos a ubicar los datos del puntito. Para arriba suele ser denominado el norte. Esto tú lo conoces de geografía, de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y ahorita vamos a ver, primero tratamos con el norte y el sur por aquí. ¿De acuerdo? Pero también, como hablamos de norte, sur, arriba, abajo, se puede tratar con datos de mayor valor. Mayor valor y datos de menor valor. Bien, así como hay mayor, también tenemos menor. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre funciona de esta manera. Norte mayor, sur menor. ¿Correcto? También se suele decir que esto es más grande que, es superior que. Por eso va hacia arriba. Esto suele ser menor que, inferior a. Por eso se ubica hacia abajo. ¿De qué? De nuestro puntito de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, algo que es importante. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo aplicamos este ordenamiento lineal tipo vertical? ¿Cuándo se aplica? Esa es lo que debes estar preguntando seguramente. Por aquí, permíteme ayudarte. ¿En qué situaciones vamos a aplicar el ordenamiento lineal vertical? ¿Cuándo se suele hablar de edades? ¿Correcto? ¿Cuándo se suele hablar de pesos? Es mayor, tiene más años. 20 años, 18 años, 14 años, así. Cuando hablamos de pesos, 80 kilogramos, 100 kilogramos, 20 kilogramos, 150 kilogramos. Bien, cuando hablamos de puntajes, puntajes, la mayor puntuación, primer puesto en un examen, segundo puesto, como en los exámenes del cole, pues, ¿no? El orden de mérito siempre va así, ¿no? Vertical, primer puesto, segundo, tercero, cuarto, quinto y así de esa manera, ¿ok? Bien, estas son las situaciones más comunes. Cuando hablamos también de pisos, cuando hablamos del primer piso, en un clásico, en un edificio, ¿no? Como en el colegio, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y así. ¿Estamos de acuerdo? También cuando hablamos de escalar, escalas. Cuando quieres escalar, cuando escalas una montaña, ¿no? Va, ¿quién va más arriba? ¿Quién va más abajo? Y así, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los cinco casos más comunes. No quiere decir que estos son todos, no, no, no. Puede ser alguno más, pero generalmente son estos los más comunes, ¿ok? Bien, esto es lo que quiero que manejes. Y por acá viene un ojito, un ojo, un plus. Un dato adicional para tratar correctamente con los ejercicios de ordenamiento lineal de tipo vertical. Bien, por acá un ojito. Siempre, siempre que un texto diga, por ejemplo, a no es, no es mayor que B. ¿Esto qué significa? A no es mayor que B. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ubicar aquí a A, pero cuando dice no es mayor, no es mayor, significa que puede ser menor o puede ser igual, ¿de acuerdo? De acuerdo, nosotros lo vamos a representar de esta forma. B y aquí una rayita en diagonal ubicando a A. ¿De acuerdo? Esta es nuestra representación cuando un texto dice A no es mayor que B. quiere decir que es menor o igual que B, ¿de acuerdo? Importantísimo. Claro está que si hay un A no es mayor que B, también tendremos A no es menor que B, ¿ok? A no es menor que B. ¿Qué quiere decir? Que A puede ser mayor o puede ser igual a B. Esto significa, ¿bien? No es menor, puede ser igual o puede ser mayor y se representa de esta manera. A no es menor, puede ser mayor o puede ser igual a B. Para nosotros esta es la representación, ¿de acuerdo? Importantísimo manejar el concepto no es mayor que y el concepto no es menor que. Todo esto es correspondiente a nuestro primer ordenamiento de tipo vertical. A continuación, ya hemos trabajado orden vertical. Ahora voy a explicarte el segundo tipo de ordenamiento. Este ordenamiento número 2 se le denomina de tipo horizontal, ¿ok? Este se llama ordenamiento horizontal, ¿bien? Ahora, como te anticipé cuando hicimos por aquí, vamos a trabajar algo similar en el ordenamiento horizontal. Es de lado a lado, de izquierda a derecha. Pero aquí a veces surge una pequeña confusión. Muchos dicen, profesor, izquierda, ¿dónde es? Derecha, ¿dónde es? Todo será respecto a un puntito. Este puntito que estoy colocando en rojo-red es el punto que limita o que nos va a servir como referencia. Siempre este es el lado este. Ahí está justo, tal cual. Y por aquí ubicamos al oeste. Muy bien. Listo. Esta es la región de la derecha, ¿ok? Derecha. Y por aquí, esta es la región de la izquierda. Recuerda esto, por favor. ¿Bien? Siempre, siempre. Cuando un problema te dice la izquierda, la derecha, es tu lado derecho. Tu mano izquierda, tu mano, tu lado derecho, tu mano, tu lado izquierda. ¿De acuerdo? Siempre funciona respecto a este puntito, pero es tu lado derecho y es tu lado izquierdo. ¿Bien? Veamos a continuación, a continuación, cuándo se aplica. ¿Cuándo se aplica este tipo de ordenamientos? ¿Cuándo es un clásico general? Veamos por aquí, asterisco para denotar. Un clásico caso, en filas. Las filas son ordenamientos laterales, horizontales, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Clásico de las filas. Otro clásico, cuando hablamos de carreras. Cuando hablamos de carreras, quien llegó en la primera posición, en la segunda posición, en el tercer puesto, cuarto puesto. Ahí hablamos de carreras, ordenamiento de tipo horizontal. ¿Bien? Los que viven a tus laditos, a tus costaditos. Ahí trabajamos con el ordenamiento de tipo horizontal. Es bastante clásico. Estos tres casos son los más comunes. No quiere decir que sean solo esos tres. Quiere decir que hay estos tres. Podría haber un texto en el que también tengamos más, pero son los más comunes, como te menciono. ¿De acuerdo? Ahora por aquí, así como aquí pusimos un ojito, una observación, algo muy importante. Por aquí damos por inaugurado un nuevo punto, un nuevo bloque que se denomina el recordar de vez. ¿De acuerdo? Por aquí está el recordar de vez. Bien, ¿de qué trata este recordar de vez? Cositos importantes. La palabrita adyacente. ¿Qué significa la palabra adyacente? Esta palabra adyacente significa junto. ¿Bien? Significa que están juntas dos personas. Ahorita vamos a ver por acá, voy a poner un par de ejemplitos para reforzar esta idea. Es lo primero que quiero que entiendas. O bueno, que recuerdes que es muy importante. Ahora vamos a ver un ejemplo, ejemplito para entenderlo mejor. Por aquí mis personajes favoritos. Agripino se sienta. Agripino se sienta. Adyacente. Adyacente. ¿Bien? A Cesarina. ¿Esto qué significa? Agripino se sienta adyacente a Cesarina. Que está junto a Cesarina. Y nosotros lo vamos a representar de esta manera. Aquí están los asientos. ¿Bien? Agripino está adyacente a Cesarina. Una posibilidad es esta. Que aquí está ubicada Cesarina. ¿Bien? Aquí ubicamos a Cesarina. Y por aquí está ubicado Agripino. ¿Bien? Ahí está. Pero de esta manera, ambos están juntitos. Están adyacentes. Solo que Agripino se ubica a la derecha de Cesarina. ¿Bien? Esto quiere decir que Agripino está ubicado adyacente a la derecha de Cesarina. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. Pero hay otra opción. Ya que no aclaro si está adyacente a su derecha o a su izquierda. Lo puedo poner de otra forma. Al revés. Mira, por aquí ubicar a Agripino. Ahí está. Por aquí ubicar a Cesarina. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya no está adyacente a su derecha, sino está adyacente al otro lado. Y el otro lado es la izquierda. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto es solo un ejemplito de lo que significa la palabra adyacente. Puede ser a la derecha de la persona con la que estamos trabajando como referencia o a la izquierda de la persona con la que estamos trabajando como referencia. ¿Bien? Primer ejemplito. Primer ejemplito. Dos ejemplitos nomás voy a hacer. No te preocupes. No voy a hacer mucho. ¿Ya? Dos ejemplitos. Primero. Dice así. En una carrera. ¿Ok? En una carrera. Participan. Participan. Las personas A, B, C y D. ¿De acuerdo? Para no estar escribiendo demasiado. Participan A, B, C y D. ¿De acuerdo? Listo. Ahora observa. Se sabe que... Se sabe que... Un ejemplo muy, muy general. Bastante clásico. Mira. Se sabe que... Se llegó... Por acá. Ahí está. Adyacente. Vamos a utilizar nuestra nueva palabrita. Adyacente. ¿Bien? Se llegó adyacente a B y D. ¿Bien? B y D. Listo. ¿Correcto? Ahora por aquí. Finalmente. Si... A no llegó último. ¿Ya? O sea, no ocupó la última posición. No llegó último. Bien. Ya está. Ahora, ¿quién llegó en segundo lugar? ¿Quién llegó? En segundo lugar. En segundo puesto también dicho. Segundo puesto, segundo lugar, segunda posición. ¿Bien? Listo. Representado. Observa atentamente. Como son cuatro personas, es evidente que habrá cuatro posiciones. Cuatro puestos para ubicarlas. Primer puesto. Segundo puesto. Tercer puesto. Cuarto puesto. ¿Ok? Bien. El ejercicio nos dice, el ejemplito del texto dice que... C llegó adyacente a B y D. Observa. Y luego dice que A no llegó en cuarto puesto. No llegó al final. No llegó último. Entonces, necesariamente A está en primer puesto. Y C está adyacente a B y D. Junto a B y D. Pero como te dije, adyacente solo quiere decir que están juntos. No me dice si está a su izquierda o a su derecha. Así que es esta una posibilidad. Y la otra posibilidad es que sea al revés. Está la otra posibilidad. Quiere decir que acá tenemos dos ordenamientos. Dos posibles respuestas. Porque queremos saber quién ocupó el último puesto. No, perdón. Queremos saber quién ocupó el segundo lugar. Como puedes ver, en segundo lugar puede estar B o puede estar D. Por lo tanto, el último, el segundo lugar, perdóname, lo ocuparon B o D. Y es esta nuestra respuesta al primer ejemplito. Bien, bastante básico como quien entra en conocimiento del tema. Segundo ejemplito. Segundo problemita para ir práctico. Bien, ahora ya vimos un ordenamiento horizontal. Veamos un ordenamiento vertical. Bien, por acá digo así. Cesarina, Cesarina pesa más, bien, pesa más que Betty. Por aquí, por aquí, ahí está. Bien, Cesarina pesa más que Betty. ¿Quién pesa tanto como, tanto como, Ana? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por último. Si Ana pesa menos. Si Ana pesa menos que Cuchita. Ahí está. Bien. Vamos a ver la pregunta ya para poder entrar en el desarrollo. ¿Quién pesa más? O sea, ¿quién pesa más que todas las personas nombradas aquí? ¿De acuerdo? Primero, se nota que es un ordenamiento vertical debido a que hablamos de peso. Es decir, por aquí, en la teoría, ¿qué peso es para aplicar ordenamiento vertical? ¿Cuántos personajes tenemos? Cesarina, Betty, Ana y Cuchita. Son cuatro personajes. Establezco el ordenamiento vertical y comenzamos a posicionar a las personas. Cesarina pesa más que Betty. Como el texto dice que Cesarina pesa más que Betty, ella debe estar ubicada arriba de Betty, como puedes ver aquí. Este, quien pesa tanto como, significa que pesa lo mismo. O sea, Betty pesa lo mismo que Ana. Ahí está. Si Ana pesa menos que Cuchita. Como Cuchita debe estar arriba de Ana, ¿bien? No se sabe si Cuchita puede estar ubicada aquí, entre Betty y Cesarina. No se sabe porque Ana pesa lo mismo que Betty. No se sabe si aquí estará o si estará a la misma altura que Cesarina. No se sabe. O si pesará más que ella. Como la pregunta solo nos dice que Ana pesa menos que Cuchita, solo tenemos la seguridad de ubicar a Cuchita en alguna de estas tres posiciones. Una opción es que pesa más que Ana, pero menos que Cesarina. Otra opción es que pesa igual que Cesarina. Y la última opción es que pesa más que Cesarina. Pero queremos saber quién pesa más. Aquí podemos dar una respuesta. Igual que en el ejemplo anterior, hay dos posibles respuestas. La persona que pesa más puede ser Cuchita o puede ser Cesarina. Cualquiera de las dos personas. Y bueno, pues aquí habría que ver alternativas, ¿no? Pero sí es esta una respuesta. Bien, cerramos hasta aquí lo que es la teoría del capítulo ordenamiento. Te felicito por llevarse a esta parte del video. Eres bastante responsable. Hasta aquí logramos y nos vemos para resolver los ejercicios.